UBA se aceptó la primera demanda colectiva en la provincia de Córdoba, que es la primera también en el país. Para aclarar esta situación y para ampliar, por supuesto, la información en este sentido, vamos a acabar con la abogada María Julia Irasoki, quien representa a un grupo de personas que tomaron créditos UBA y hoy están haciendo diversos reclamos. María Julia, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida. Germán Giacchero la saluda. Hola Germán, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿esto qué significa puntualmente en relación al reclamo largamente sostenido? Bueno, en principio te cuento que somos Córdoba, la primera provincia que ha podido inscribir dos actos creativos. La primera es contra el Banco Nación, se inscribió en la Corte Suprema de Justicia y tenemos la de BBB Banco Francés, que está en la Justicia Provincial. ¿Qué es lo que implica esto? Bueno, es un largo camino que hemos llevado adelante con la doctora Lorena Farrández Midicay, representante de la Fundación Club de Derecho, y bueno, por mi parte, representando el colectivo de la provincia de Córdoba, en donde el punto inicial de estas dos demandas son allá por el año 2019, la del Banco Nación puntualmente fue rechazada en primera instancia, fuimos a la Cámara en apelación, con un voto en disidencia y dos votos a favor, la Cámara aceptó esta demanda colectiva para su inscripción, y esto implica abrir la discusión en la justicia respecto, no a la cuota como se ha estado hablando hace un tiempo esta parte, con las medidas cautelares individuales, sino ponerse a explicar o que el juez empiece a ver qué pasó con el capital. La solución definitiva a estos créditos es la discusión sobre la indexación del capital y sobre la base que se indexa el capital, que es este famoso sistema UBA. Este sistema UBA, como sabrás, indexa por inflación, entonces las personas que sacaron allá por el año 2018, 2017, un crédito, hoy deben aproximadamente más del 350% de lo que sacaron en su momento. ¿Cuántas personas, cuántos deudores en el marco de los créditos UBA están comprendidos en esta demanda colectiva? Bueno, esta demanda colectiva incluye solamente los tomadores de créditos UBA de Banco Nación y la otra que hemos iniciado en el año 2019 es la colectiva de los hipotecados del Banco BBU, Banco Francés. El resto de los hipotecados, bueno, lamentablemente todavía no hemos tenido la posibilidad de iniciar nuevas acciones colectivas, porque bueno, son acciones muy complejas, muy complicadas de llevar, que bueno, apelo a la predisposición de nuevas fundaciones, que hay muchas en el país, fundaciones que defienden los intereses de los consumidores y que estarían hoy en condiciones más que prudentes de iniciar otras acciones colectivas de los diferentes bancos que faltan y que tendrían como soporte indefractible los dos fallos que ya tenemos nosotros acá en Córdoba con la admisión de la demanda. Y esta admisión de la demanda colectiva, ¿puede sentar algún precedente? ¿Puede servir como para que haya réplicas en otros puntos del país en este sentido, María Julia? Sí, es un poco lo que te estaba diciendo hace un rato. Creo que la provincia de Córdoba siempre ha sido pionera desde el punto de vista jurisprudencial. Tenemos no solamente colectivas muy, muy avesadas en el sistema de derecho bancario y derechos reales y de defensa del consumidor, sino que también tenemos jueces y camaristas que son muy avesados en estas causas tan complejas, donde se mezcla lo público y lo privado, donde se mezcla, tal como lo dijeron en la política Alberto Fernández y, bueno, el resto de los partidos políticos que estuvieron en pugna en las elecciones anteriores y en las elecciones presidenciales, donde cada uno en sus decibeles o en sus bemoles todos manifestaron que este sistema había que modificarlo o este sistema había que darlo de baja según el grado de participación que tuviera ese régimen partidario político respecto al sistema financiero. Creo que es una necesidad urgente y es una forma también de determinar esta situación a nivel general en que el Congreso se ponga a trabajar, se ponga a trabajar sobre más de 17 proyectos de ley que hay en el Congreso, ya sean diputados o en senadores, donde jamás se le ha dado tratamiento a ninguno. O sea, hay 17 proyectos de ley, o sea, 17 legisladores congresistas de la Nación que por lo menos han entendido que esto es necesario y prudente modificarlo o por lo menos llevarlo a su discusión y, bueno, todavía estamos a la espera de que nuestro Congreso se ponga a trabajar. Muy claro, María Julia. Muchas gracias por este contacto. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. María Julia Irasoki, haciendo referencia a...